¿Está grabando esto? Perfecto. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí grabando desde la habitación del hotel las primeras impresiones sin spoilers de Black Adam, que he podido ir a la premier que se ha celebrado hoy en Madrid. Y de la que tengo que decir bastantes cosas para hacer un vídeo sin spoilers, pero tranquilos, que no va a haber revelaciones importantes. Va a salir aquí gente, ¿vale? Tenéis aquí la silla, este rollete podcast, este rollete charleta, que va a ser muy bueno, con gente de bien, que ahora iréis viendo. Seguramente alguien repetirá opinión, porque el puto botella se ha subido ya al vídeo y seguramente ahí habrá gente que habrá dicho cosas que se volverán a repetir aquí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Estilos diferentes? No lo sé, a lo mejor alguien viene en plan hater, ¿no? No lo sé, ya veremos. Bueno, el tema. Black Adam, película dirigida por Jaume Coletzerra, protagonizada por Dios Todopoderoso The Rock y con Pierce Brosnan, que son los únicos personajes que a mí me han interesado por lo menos, y que nos presenta a este antihéroe de DC, que tengo que decir que sin haber leído ningún cómic de él, una de las cosas buenas que le sacó a la película es que lo deja todo muy claro, ¿vale? O sea, una de las cosas buenas es que el guión se sobreexplica mucho, es decir, si no das para más, tranquilo, que la película te lo va a explicar todo clarísimo. Y esto tampoco es malo, ¿vale? Eso tampoco es malo, porque la peli tiene muy claro cuál es su objetivo, que es entretener a full, ¿vale? O sea, esto es como ir a una montaña rusa y disfrutar de los loopings, de los mareos y de todo lo que te ofrezca. O sea, es como ir a un McDonald's a las 2 de la mañana y cascar de una hamburguesa que sabes que es mierda, pero joder, qué buena está. Eso es Black Adam, una película que es súper, súper, súper entretenida, con unos efectos especiales que la verdad me han sorprendido. O sea, hay momentos de la película que son muy buenos, sobre todo el momento de este despertar del personaje de Black Adam, un momento muy Quicksilver que hemos visto en las películas de Marvel, pero que a lo mejor ha tenido algún momento de cara al final que a mí no me ha acabado de convencer, ¿vale? Pero igualmente lo que es lo visual en la película está muy bien todo, la paleta de colores es buenísima, o sea, no sé si decir que es de las mejores películas de DC en lo que es visual, pero tengo que decir que lo que son efectos especiales cumple y con creces. Entonces, lo que no acaba de cumplir demasiado y que es quizás por donde la película recibirá más palos es por lo que es la historia. Es una historia bastante sencilla, es la típica historia de presentación de lo que es el personaje, ¿no? El arco de, pues, de reventarlo absolutamente todo, de caer en la más absoluta desgracia y luego, pues, resurgir de las cenizas. O sea, es la clásica historia de toda la vida. Es una historia que, a ver, tiene clichés, ¿vale? Tiene muchos clichés, algunos absurdos, ¿vale? Algunos muy absurdos, algunos personajes muy insoportables que está relacionado con críos, que la verdad que no sé qué pasa con los niños últimamente en las películas, pero es que no los aguanto. Y en esta película hay un crío, en concreto, que va en patinete, que es que no lo he aguantado. O sea, no lo he aguantado para nada. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles cuando estemos grabando un vídeo. Lo pido, por favor. Tenemos que traer un sobre de estos para que vean los móviles. Bueno, como iba diciendo, el niño. El niño en la peli es terrible. O sea, no lo aguanto. No aguanto al niño. Lo siento mucho, ¿vale? Pero me parece un personaje insoportable, lleno de conveniencias, que por suerte, Black Adam, The Rock, compensa. Porque es una película que tendrá sus más y sus menos, sobre todo sus menos, pero, hostia puta, cada vez que salía The Rock era una fantasía. O sea, cómo le queda el traje a este hombre. Cómo impone. Que está media película, por no decir casi toda, volando, imponiendo ahí respeto, poder. O sea, lo que es The Rock en esta peli, es la típica peli de The Rock. O sea, en el sentido de que el tío tampoco es que sea el mejor actor del mundo. Pero, hostia, me cago en Dios. Salía este tío en pantalla y era genial. O sea, de verdad, ni una puta queja en ese sentido. Pierce Brosnan como Doctor Faye, ya te digo. No me le doy ni un puto cómic, pero este hombre, genial. Le queda el traje divino. O sea, quiero comprarme una puta bata de Doctor Faye para ir por mi casa. Para ir por mi casa como este hombre, porque menudo estilo que tiene. Menudo fucker es Pierce Brosnan que ha nacido para este papel. O sea, te lo digo. O sea, le queda el traje niquelado. Y no sé qué más decir de la película. O sea, Ita Verla. Ita Verla no es la mejor película de DC. Tampoco es la peor. Es una película que está muy bien equilibrada en ese sentido. Te va a entretener qué es lo que busca. No busca otra cosa. Una de las cosas que hemos comentado aquí con los compañeros es que se siente como una película de fase 1. ¿Sabes? Hemos gritado todos en el cine. Y tal y como presentan a la JSA, tal y como interacciona con todos los personajes, la historia que presenta, los guiños que hay en la película. Porque la habitación del crío, o sea, el crío es gilipollas. Pero su habitación es maravillosa. Es decir, hay un momento de habitación que es, si no salen todos estos personajes en un futuro, de verdad, no me llenes la cabeza de ilusiones. Por favor, te lo pido. Así que no sé. Voy a dar paso a los compañeros porque yo me estoy quedando ya seco y necesito que alguien me dé soporte. Así que, ¿quién quiere dar el primer paso? ¿Quién será el valiente? Gastón. No quieras, guapo. Venga, como en el vídeo del Botellas. Así nos dicen que nos copiamos viendo el Botellas. Buenas, Gastón. Es que siempre nos copiamos del Botellas. Siempre nos copiamos del Botellas. Hay que copiarse de los mejores. Siempre. Eso dicen, eso dicen. Eso es divertido. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tenemos aquí a The Rock. The Rock versión de un trío. Espera, que no se te ve demasiado. Versión The Rock. Es la versión The Rock después de la gripe. Versión The Rock después de la gripe. ¿Qué te ha parecido a ti la peli, tío? Porque yo la he visto contigo y hemos estado juntos ahí. Hemos estado juntos y emocionados. Un brongo. Emocionados. Tío, yo he estado muy emocionado. Toda la película. Me ha encantado. Me ha encantado. Es The Rock. La película es The Rock. ¿Vale? Es The Rock todo el tiempo. Y es lo que te dije cuando salimos. Para mí es una gran presentación de dos horas. Dos horas de presentación del personaje y de lo que viene principalmente. Los créditos increíbles. ¿Esta cura? ¿El ritmo no decae tampoco? No decae, eso es otra cosa que hablábamos y está muy arriba todo el tiempo. Y a mí realmente me dieron lo que quería. Yo iba con unas expectativas medias y las he superado. Me detuve, grité, no sé, tío. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Perfecto, tío. Pues a mí, muchas gracias. Por favor, madre mía. Puede ser a los mitillos. Es que son, es que son, ¿qué hora? Uf, madre mía. Las tres de la mañana, o sea, hasta que luego digáis que no trabajamos los youtubers. Yo estoy currando. Madre mía. Te ha ignorado escribiendo un artículo de, yo qué sé. No, Clipage. Clipage, te has escribiendo Clipage. No, Clipage de caballero rumbo. Ahora damos paso a El Hombre, la leyenda. Gotellas. Gotellas con su pedazo de... Hola, ¿qué tal? Madre mía. Mira, yo solo vengo a presumir... Supongo que se ve, ¿no? Solo vengo a presumir de que The Rock me ha firmado una figurita de McFarney. Me ha tocado el brazo muchas veces. Sí, me ha tocado el brazo muchas veces. Pero ya lo veréis. No adelantemos cosas. Hola, maestro, ¿qué tal? Hola, qué tal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Casi no tiene voz, pero bueno, ahora lo que pueda, botella. Sí, sí, sé lo que pueda. ¿Qué te ha parecido, tío? Porque tú tenías mucha expectativa con esto, ¿no, tío? Yo tenía con mucha expectativa, pero también una expectativa controlada, ¿vale? Yo tenía claro que esto no iba a ser tampoco, no sé, el padrino, el peliculón de la vida. O sea, estaba claro que esto iba a ser una película de The Rock, con The Rock haciendo The Rock, y protagonizada por The Rock, y en algún momento veníamos a The Rock también. Perdón, estoy resfriado, ya lo sabéis. Está jodido. Está jodido. Me da un speedy frame. Sí, me está sentando muy bien, pero aún no ha hecho efecto. Pero, a pesar de todo, a pesar de que tenía expectativa controlada, y eso es bueno, porque así tampoco vengo con un superhype de la hostia que diga, bueno, me pego un batacazo si no es lo que espero, es que me lo he pasado muy bien. O sea, creo que sobre todo la película ha encontrado un tono y un ritmo que me parece estupendo para el personaje con una combinación de acción frenética con toques de humor que funcionan bien. No es un humor de mierda, que a mí me saca mucho el humor de mierda en las películas. Es un humor guay que funciona. Ha estado bien puesto, ha estado bien puesto. Entra guay. Yo no he sentido que entraba guay. Me han encantado cómo construyen a los personajes, me ha encantado cómo está contada la historia. Los secundarios me parece que todos aportan cositas bastante guays. Y yo estoy muy contento, sobre todo, con lo que has comentado tú, de no nos hagas soñar, no nos metas esto en la cabeza, si no. Pero precisamente por eso, porque yo viendo esta película sí que tenía la sensación de estar viendo algo que tiene ideas de compartir un universo, que tiene ideas de crear algo más grande, que está aprovechando elementos que ya existían, para darles una vuelta y ponértelos todos encima de la mesa y decirte, y esto es DC, señores. Esto es DC y todo esto podemos hacer si no os lo compráis. Así que yo, de verdad, para mí ha sido mucho mejor de lo que me esperaba como película. Siendo simplona, porque lo ves, ¿eh? O sea, el guión no va a ganar ningún Oscar. Por ejemplo, no me he acordado de comentar que abusa mucho de cámara lenta. O sea, hay un momento de cámara lenta, que es el de momento Quicksilver, que ese momento funciona muy bien. O sea, la música del momento es genial. Pero luego la peli abusa demasiado de la cámara lenta en ciertos momentos que quizás no hace falta. Habrá mucha gente que lo compare con estilos de otros cineastas y toda la historia, porque es así, posiblemente buscarán esa comparación. Pero bueno, o sea, yo la película lo he visto funcional, no me ha molestado tampoco, pero sí que es verdad que lo he visto como que era demasiado constante para ser esta película. O sea, a lo mejor la película no necesitaba tanto de ese estilo visual que es como que no le pertenece, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que no afecta a lo que es el ritmo de la peli, yo me lo he pasado genial, pero como un puto niño disfrutando de un cómic que he hecho pantalla... O sea, la acción es... O sea, hay momentos, hay momentos, puro cómic. Sí, sí, sí. O sea, hay momentos, puro cómic. Y The Rock va con la tula, fuera. ¡Ah, qué roca, qué roca! O sea, pero le cuelga, o sea, vamos, la tienes... Mira, ya, de loco, o sea, muy bien, me lo he pasado muy bien, muy bien, me lo he pasado muy bien. Pero gracias por pasarte, tío, y nada, siguiente oveja para El Matadero, por favor. Aquí vamos. Aquí viene Baraba, ¿qué pasa? El que sabe hablar mejor de todos. Hola, maestros, maestritos, pero me va a frotar. Hostia, pero me va a frotar un poco así. Pero qué alto es, me va a frotar siempre. De fuera. Hola. Hostia, ¿qué tal? Buenas noches, Laura, mi querido al programa de Maestros Co. de noche. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido Blanca? Porque tú eres el que puede aportar aquí un punto... Sí, un poco de hater, sí. No es hater, que mola la peli, pero tienes el puntito que a mí me bola de... No, a ver, es que yo creo que la película tiene sus luces y sus sombras. Y las sombras pueden llegar a pesar mucho si eres un tipo de público muy concreto Y ese público muy concreto es un público que no espere una peli de acción pura O sea, esto es una peli de rock En un mundo de superhéroes, con superhéroes Y en un universo de C, con mucho metalinguaje y mucha referencia Entonces, si tú eres una persona que las pelis de acción le molan Pero le molan las pelis de acción tipo James Bond, tipo Burn O sea, es una peli de acción con un poco más de chicha Pues seguramente esta película te va a hacer aguas Porque tiene muchas conveniencias de guión Habéis hablado de simpleza de guión A mí me parece un poco pobre, la verdad Creo que se podría haber hecho... Yo creo que se podría haber hecho mejor Podría haber tenido un poquito más de ambición en ese sentido Ha ido un poco a lo fácil Podría haberse arriesgado un poco más Yo creo que The Rock sabía que tenía que tocar una serie de teclas Que eran la acción, el ritmo, que es frenético Y luego colocar ciertos elementos que fueran muy llamativos para el fan Es una película muy para fans Entonces yo creo que ahí acierta O sea, los puntos fuertes de esta peli son los que realmente ha buscado The Rock Y la producción en general, vuelvo a insistir Es él, es un portento físico Y creo que viene como anillo al dedo del personaje Se lo ha puesto a huevo Se lo ha puesto a huevo Luego tiene un montaje que quizás peca a veces de acelerado Pero en ese sentido son dos horas Y a mí se me han pasado voladas Es que no me he dado cuenta De repente estábamos ya en la conclusión y se ha venido la locura Pero en ese sentido está guay Porque una persona que paga entrada de cine Y se le hace tediosa la peli Es feo Y hay gente que dice No, pero es muy buena Pero me ha aburrido muy larga Pues igual tampoco era tan buena Sí, si te ha aburrido igual tampoco era tan buena Esta peli se hace corta Entonces yo me quedo con las partes positivas de Black Adam Que lo he comentado antes también en el vídeo de la botella de Cándor Y es que... ¿Qué pasa? No te vas a chorar a hacer Ah, vale, vale Está la seriedad, ¿verdad? Sí, claro, sí Y es que creo que aquí hay un inicio, tío Aquí hay una seriedadita, tío Aquí hay algo que... Lo has dicho muy bien tú antes Como se les ocurra volver a dar un viraje ahora Por favor A mí la hostia me sentaría como un tiro Es que yo ahora me he quedado con muchas ganas de saber más del universo de C Muchísimas Y creo que la gente que le guste este universo Y le gusten estos personajes Y es más La gente que le guste Marvel Creo que puede encajar mejor esta peli De lo que otras películas de DC no han encajado Y esta película encuentra un equilibrio En no tiene la inocencia que pueden tener películas de Marvel Porque es violenta De hecho Bueno, el otro día recientemente Warner dijo que tuvo que presionar a The Rock Para rebajar un poquito Y es verdad que hay escenas muy violentas Hay escenas violentas Sobre todo al inicio del film Sí, sí, sí Es muy violento Pues hay un momento que salió en el tráiler Pero no al completo No, no, no Está al completo en la película Y es una escena muy bestia O sea, tampoco explícita de nivel Tengo que apartar la cara Pero es una violencia Lo que es el cine de superhéroes Que, hostia Mola verla Impacta Y luego Esa brutalidad En las formas Por ejemplo Cuando vuela Thor No es lo mismo que cuando vuela Superman En las películas de Snyder Y aquí Black Adam vuela como Superman En las películas de Snyder O sea Ese punto de dioses Que no lo tiene para mi gusto Marvel Sí está aquí Pero aquí se han encontrado Un equilibrio entre la acción El humor Y la necesidad de De quitarse Lo que había antes Que era demasiada grandilocuencia Y no cerrar nunca una historia Y aquí Han ido a lo sencillo Se le puede sacar pegas Pero para mí Es un éxito ¡Hala! Y punto A chuparla A chuparla Grande Grande Que Warrior ¿Te animas o qué, tío? Sí, claro Cabezazo Además, Warrior Primera vez que está Grande, caray ¿Cómo le está? ¿Qué sale? ¡Warrior! ¡Paso por medio! ¡Paso por medio! ¡Warrior! Ya canto de la canción Porque la puedo poner Sí, es que soy ¡Ey! Esto que no me sale, tío Es que yo soy Enormemente grande ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, tío Bien, cansado Cansado Estamos cansados No les puedo pagar Lo suficiente para que No, estamos reventados De todo un día De tensión Nervios Y locura ¿Qué te ha parecido Blackburn, tío? Yo la he disfrutado mucho Yo la he disfrutado Acabo de subir vídeo también Y lo he dicho Yo me lo he pasado muy bien Porque Yo he llegado ya a un punto Que a este tipo de películas Solo les pido Que me diviertan Que me lo hagan pasar bien O sea Hemos perdido El norte ya De ir a ver una peli De estas al cine Y analizarla Hasta el punto De no disfrutarla Entonces Esta peli Ir a disfrutarla O sea Ir A verla Engancharos a ella Porque sí que me da la sensación Que es Es un tren en marcha ¿Vale? Que te tienes que enganchar a ella Al principio Cuando arranca Y bajarte Cuando llega a su destino Porque como a mitad de la peli Te caigas por lo que sea Pues lo vas a pasar regular Pero Pero joder Quiero que es Quiero que es el comienzo De algo interesante Y eso va a depender De De nosotros Va a depender De la gente Que vaya a verla al cine Va a depender De la gente Que pues eso Que pague su entrada Que Que haga que la taquilla Vaya para arriba Y que Nos den lo que Nos prometen Al final de De la peli Sí, porque es una cosa Que ha dicho antes Logrado Del tema de que quizás Lo que son Notas Lo tanto Méditos Todas estas páginas Que le han puesto Muy mala nota Pero siendo críticos Especializados Y no es una película Para ello Entiendo que La crítica Le dé palos De hecho Creo que es una peli Que se va a llevar Muchos palos Por parte de esa gente Pero por parte de la lista La crítica Como tal Vale La crítica Especializada Le va a dar mucha caña Porque sí que Bueno Sí que es verdad Que puede tener ciertas carencias Que insisto Que creo que no hay que Pedírselas tampoco A una peli De estas Porque No os olvidéis Que es una peli De rock Y va lo que va Y te da lo que No te prometen nada No te han intentado vender Una historia Diferente De Habéis hablado Hemos hablado todos De historia De inicio ¿No? O sea Un origen Del personaje Y sí Pero no O sea Sí que es un origen Porque evidentemente Nos cuenta de dónde vienen Nos sitúa en Kandak En fin Todo el rollo este ¿Vale? Pero Al final es de rock Haciendo sus movidas O sea Es de rock Con un traje de Black Adam Que por cierto Que le queda Que bien hacen los trajes En DC O sea Que brutalidad Y es DC O sea Perdón Es de rock Haciendo Pues en este caso Un personaje De DC Pero Haciendo sus mierdas De de rock O sea Desde el principio Que ha empezado la premiere Que sale haciendo sus mierdas De de rock Hasta el final de la película Y lo que Hemos podido ver hoy De de rock Que hemos tenido la suerte De verlo dos veces Por la mañana Y luego en la premiere Es que al final Es lo que te transmite En la película Y ahí está Muy bien tío Pues oye Muchas gracias Por haberte pasado por aquí Tío Gracias en grande Warrior Adiós Pasaros por los videos Bueno os dejaré el video Del botellas Y el video de Warrior En la descripción Y bueno Hasta aquí Pues esta crítica Sin spoilers Primeras impresiones De Black Adam Que la verdad Pues ya habéis visto Lo que opino yo Y lo que opina esta gente Así que Si la vais a ver Ya nos comentaréis Pues en los videos Que os ha parecido Si podéis Sin spoilers Porque a partir del viernes Un poquito como ha dicho El botellas Por la noche Y yo subiré también Mi video con spoilers Donde hablaremos ya Larga y tenidamente De lo bueno Y de lo malo De la película Y también un poquito Pues la escena post crédito Es lo que puede llegar A generar todo esto Y cositas Que tiene la película Por ahí Que habría que aclarar Y nada gente Si os ha gustado el video Como siempre Pues os dejáis un buen like Si no Lo echáis a los leones Que no pasa absolutamente nada Y nos vemos Pues en otros videos Como siempre aquí En el Maestro Ciego Channel Chao chao Lo llego tío